Ya se puede grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Alejandro, espera un momento que se ve con un chico lo más Yo me voy, yo me voy La cosa es, me ley, que yo reboto en panel, por ejemplo Lo he grabado en la carpeta de vídeo, ¿no lo tengo que grabar aquí también? Si lo tiene ya, lo tiene porque lo vamos a subir nosotros después No, pero digo, que rebote en panel lo grabé en mi casa O sea, alguien, mi hermano y me grabó ¿Aquí lo tengo que hacer todavía? ¿Ya lo tienes? Todo lo que pongáis lo ponéis en el documento 4 O sea, en el documento 4 tengo que poner mi carpeta de vídeo y eso también, esto, esto La de vídeo no está en el cuadro, lo tenemos que apuntar la carpeta de baños Que si lo que tenemos vídeo no está cambiando a todo esto Si lo que hay que hacer, el documento 4 para evaluación final, entrenamiento, floritura ¡Uy, uy! Gracias, rebote en banal, lo hago aquí, lo puedo. Gracias, rebote en banal. Gracias, rebote en banal. Gracias, rebote. Gracias, rebote en banal. 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 Gracias, rebote. ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué tal? ¡Nos vemos en la música! ¡No se ve bien! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Solia, mansina! ¡Ah, no! ¡No! No me jodas, tío. No me jodas, tío. No, 158. ¿Sí, Antonio? Sí. 60, pero baja 60. No me jodas. 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 Qué es lo bueno. No me jodas. No te jodas. ¡Ah! ¡Vacia vos, hacia vos! ¡Vacia vos, levante pasivo! ¡A ver, a ver! ¡Y uno, a ver! ¡Va! ¡A mi con esta leada! ¡Y uno, dos, una leada! ¡Joder, joder! ¡Es que sí que es una bandera! ¡Gracias! 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 voy a ganar más primero la tibia Gracias. 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 ¿4A又Leodas? Todos los opciones. ¿Qué quermus? ¿qué más quieres? Sí, vamos a tremano. ¿El qué? Lo걸ías. Lo cago. what am I came away? Lo logré. ¿ Juan Leodas? Lo cago. Lo cago. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo bien! ¡Listo bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!